Bueno chicos, seguimos disfrutando aquí de la conferencia más grande de Latinoamérica, los Latin Show Conference Awards. Leu2, bienvenido a Revista Digital Face. ¿Cómo está mi gente? Activado 100%. Bueno, cuéntame, ¿de dónde nos visitas? Los visito desde la ciudad de Cali, venimos bien activados, trayendo nuestro flow, nuestro dembow. ¿Ahorita en qué progresos musicales andas? Bueno, acabamos de poner a mover lo que es el tiqui pra pra y estamos preparando nuestro nuevo trabajo. Bueno, ¿de dónde sacas ese saborito, esa inspiración para estas canciones? Bueno, yo me inspiro en mis canciones de las emociones, los sentimientos, todo lo que mueve al ser humano. De ahí saco todo lo que es este arte por cada una de las canciones que interpretamos. ¿Cuál es ese consejo que tú leas a las nuevas generaciones que quieren ingresar en la industria musical? Claro que sí, a las nuevas generaciones que quieren ingresar a esta industria, le damos el consejo, yo lo he llamado la fórmula que nosotros mismos tenemos y es fe, constancia, trabajo, igual a sueños materializados. Bueno, increíble consejo, quiero que invites a todos a tus redes sociales para que estén ahí conectados con todos tus proyectos y le envíes un saludito a Revista Digital Face. Claro que sí, mi gente activada de Revista Digital Face, estamos en todas las redes como leudos-like, también nos encuentran en YouTube y en Facebook como leudos-like, la predicción del género. ¡Gracias por ver el video!